Para el 17, que siga que está muy bien. Fíjate, las posiciones, no todas merecen respeto. El mundo era cuadrado, eso no merece respeto, porque si te quedas, si, yo te respeto, no avanza, no viaja, no inventa. Lo que merece respeto es la persona, yo respeto a la persona, pero no las posiciones. Y más ahora con la posverdad, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que le haga. Entonces hay una gente que se levanta a hombre y en la noche es mujer, y en el medio es una mesa. Hay gente que se cree gato. Hay una, yo lo he dicho, hay una tendencia nueva, un grupo que dice que la tierra es cuadrada. Ya va, eso no merece respeto. No me vengas con estupideces, ni a repetir lugares comunes, ni a meterme retrocesos. Porque yo no respeto eso, porque si el hombre respetara a absurdos, no hubiera avanzado. Entonces, las ideas, aquellas que nos ayudan a cambiar, a mejorar, los mejores argumentos, esos merecen respeto. Fíjate, hay gente que dice que la tierra es cuadrada. ¿Tú crees que yo me voy a poner a discutir con alguien que cree que la tierra es cuadrada? Hay mucho loco. Pero perdón, yo no tengo tiempo para eso. O sea, bueno, si usted cree que la tierra es cuadrada, ese es su problema. A eso me refiero. Bueno, está bien, usted. Es decir, usted dice que la tierra es cuadrada. Está bien, ese es su problema. O sea, cuando yo digo que lo respeto, está bien, hermano. Yo no me voy a poner a discutir contigo. Tengo cosas más importantes que hacer, ¿entiendes? Es decir, uno valora, uno valora lo que realmente tiene sentido, lo que realmente es coherente. Y en este mundo tan loco en el que vivimos, donde la política, tú sabes, bueno, hay gente que piensa que la política, no sé, sale de aquí, de este vaso con agua. Entonces, a eso me refiero. Es decir, usted piensa así, quédese con su idea. Yo tengo otra forma de pensar. Por eso te digo, entonces, el que siga creyendo a estas alturas del juego, estamos en 2024, a estas alturas del partido, el que siga creyendo que con radicalismo vamos a cambiar el gobierno, que con radicalismo vamos a resolver la crisis política, que con confrontación vamos a resolver la crisis política, definitivamente no ha aprendido todo lo que nos ha pasado en estos años. Luego, el gobierno tiene su estrategia y la ejecuta. La oposición debería tener una estrategia y ejecutarla también, ¿verdad? De alguna manera para contrarrestar la estrategia que tiene el gobierno. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Si ya tú sabes cuál es el plan del gobierno y cuál es el juego del gobierno, tú tienes que tener tu estrategia, tu plan a corto, mediano y largo plazo. Cada vez que pasan estas cosas, como las que hemos visto en las últimas horas, ¿verdad? Que lo que buscan es sacarte del camino. O sea, te lo están diciendo. ¿Qué es lo que quieren? Sacarte del camino electoral. ¿Qué es lo que quieren? Alimentar a los radicales. ¿Qué es lo que quieren? Alimentar a los abstencionistas. ¿Qué es lo que quieren? Que una gente diga, aquí no hay nada que hacer, el gobierno no va a salir con elecciones, ellos controlan el CNE, ellos hacen lo que les da la gana, te habilitan, te inhabilitan, esto está perdido. Vayámonos por el camino de la trocha. Vamos a coger la trocha. ¿Entiendes? Que por la trocha llegamos más rápido. No, por la trocha no vamos a llegar más rápido. Es mentira. Ya esa trocha la caminamos. Ya por esa trocha, como decimos allá en Táchira, la trocha la platanera, ya por ahí pasamos, ya por ahí pasamos. Y eso no sirvió de nada. Por la extensión, ya pasamos y no sirvió de nada. Para la oposición no sirvió de nada. Al gobierno le sirvió, pero a nosotros no nos sirvió. Entonces, si tú sigues dándote con la misma pared todo el tiempo y caes en el juego y en la celada y en la emboscada que te tiene montada el gobierno, el gobierno va a terminar ganando. Entonces, aquí hay que pensar un poquito, mente abierta, entender que la política no es en blanco y negro, tener una visión de 360 grados y entender que lo que necesitamos y que lo que andamos buscando la mayoría de los venezolanos es cambiar al gobierno. ¿Qué estamos buscando la mayoría de los venezolanos? Derrotar al gobierno, derrotar a Maduro con votos. Votos. Olvídese de la trocha, olvídese de cualquier cosa rara que le estén inventando. A la pregunta de, ¿podemos derrotar a Maduro con votos? La respuesta es sí. Y mil veces sí. Sí lo podemos derrotar con votos. Pero tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una línea de acción y tenemos que entender, mi querido Kiko, que aquí nadie es imprescindible. Que esto no se trata de nombres y de que si no soy yo no es nadie, de que yo soy, tú sabes, como dicen los maracuchos, el más calacachimba. No, no, no. Tiene que ser un proyecto colectivo. A lo mejor no es usted, pero es este. Y a lo mejor no es este, pero es el otro. Porque de lo que se trata es de armar un gran movimiento, un gran movimiento nacional donde estén partidos, independientes, los diferentes sectores que tiene Venezuela, convencidos de que podemos ganarle a Maduro una elección con votos, con este Consejo Nacional Electoral, con las condiciones que quizás no van a ser las más favorables, en medio de la turbulencia y en medio de las dificultades que ya sabemos cuáles son, sí es posible ganarle a Maduro con votos y no con abstención y no con cualquier otro invento raro que alguien se le ocurra por ahí. Fíjate, yo estuve en Valencia el sábado. La gente de Alternativa 1 me invitó. Yo llegué a Valencia como a las 12 y me fui como a las 8 de la noche. En ese laxo se fue la luz como 8 veces. Cada rato se iba la luz. Entonces plantas, había, todo el mundo me decía, es que ustedes los calaqueños no sufren esto. Bueno, sí, es verdad, aquí se va la luz una vez a la semana, no se va tanto todos los días. Y agua y gasolina, todo el problema es la gasolina, grave. Entonces, hay un mínimo que el país requiere para su funcionamiento, para que haya progreso, comercio, industria, tú tienes que tener mínimo agua, gas, luz. Oh, lógico, así es. Entonces, el gobierno puede decir lo que le dé la gana sobre los números y lo mucho que hemos avanzado, o el tema de las sanciones, que es verdad, las sanciones sí hicieron daño. Pero, que tú no me garantices el mínimo, agua, gas, luz. Yo tengo que buscar a alguien que me lo garantice. Es correcto. Porque, el que tú me digas, ok, yo soy una víctima del imperio, es verdad. El que tú me digas que permanentemente hay unas conspiraciones, hay una gente que te quiere tumbar y que tú reaccionas. Sí, es verdad que tenemos una historia de golpe de Estado hasta los últimos momentos que denunciaron, ¿no? Eso es verdad. Yo pongo el ejemplo de Tancur, que también lo querían tumbar y se puso duro. Pero, los gobiernos no se deben dejar tumbar. Eso sí, hay que respetar los derechos humanos y las reglas de juego democrático. Entonces, yo creo que el gobierno, la revolución, tiene que revisarse porque esto es una revolución que está estancada, que tuvo unos éxitos con Chávez en la atención popular, pero ya no los tiene, eso está en la encuesta. Ahora, el gobierno tiene que ver cómo hace, cómo resuelve. Y la oposición también tiene que ver su responsabilidad y su culpa, porque lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno tiene una capacidad de hacer política muy superior a la oposición. No se mantiene porque la gente lo quiera o porque tenga respaldo, sino porque tiene más cerebro e inteligencia política, más puesta en el cerebro. Fíjate, esto de las eléctricas, apareció el señor Guaidó, esa luminaria que llaman Guaidó. Fíjate, que por cierto, negro, a mí todo el mundo me decía, yo le decía, oye, pero yo no entiendo cuando Guaidó habla. No, pero él habla, él es un prodigio, yo no lo entiendo. Después resultó que nadie lo entendía. Dios mío. Aparece esa luminaria que llaman Guanipa, Juan Pablo Guanipa, que regañó a los gobernadores, a todo el mundo. Cuando él, cuando le tocó, le tiraron un anzuelo y votó la gobernación por un anzuelo. Y todas, va a las elecciones ya, pongan la fecha. Y salió el anzuelo y yo decía, mayo. ¡Aaah, mayo! Vamos para el corte.